Hola, ¿qué tal? Azucena, muy buenos días. Es un placer saludarte. En la información del pronóstico del tiempo, aquí en Milenio Noticias. Condiciones de escasa nubosidad el día de hoy prevalecen en la mayor parte de la República Mexicana. Lo relevante es para el transcurso de esta noche, con la llegada de un sistema frontal, lo podemos ver en la imagen para el día de mañana, cómo el sistema frontal estará cruzando gran parte de la región noreste, inclusive en el centro, y la formación de chubascos y tormentas eléctricas durante el día de mañana para gran parte de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, para el centro del país y también para el oriente del territorio mexicano. El resto de la República Mexicana, las condiciones de cielo despejado, estarán dominando. Por lo pronto, el día de hoy, aquí en la Ciudad de México, podemos ver que no hay cambio con respecto a las condiciones. Sigue latente la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. La temperatura será de 29 grados para el día de hoy y se espera que para los próximos días sea la misma tendencia. Temperaturas de 28 en el transcurso de las tardes. En Monterrey, temperatura el día de hoy de 36, soleado, cambiando un cielo medio nublado. Sigue latente la probabilidad de chubascos, especialmente en zonas montañosas. Esto es válido para el día de mañana, pero podemos ver que hay un leve descenso en las temperaturas debido a la llegada de este sistema frontal. Para el domingo y para el lunes, cielo soleado, temperaturas que van entre los 33 y los 35 grados. Guadalajara 34, condiciones de cielo soleado que estarán dominando también para los siguientes días. No se espera ningún cambio en la Perla Tapatía. Son valores mínimos de 14 y máximas que van entre los 33 y los 34 grados centígrados. Nos vamos hacia el centro y el sur del país nuevamente para las playas del Pacífico. Continúan las temperaturas cercanas a los 33. Hablamos también de ausencia de nubosidad. León, mucho sol para esta tarde. Condiciones de escasa nubosidad. Temperatura de 34. El día de hoy, chubascos y tormentas eléctricas que estarán latentes para los siguientes días. No hay cambio en el termómetro. Temperaturas mínimas de 15 y máximas. El día de hoy, chubascos y tormentas eléctricas que estarán latentes para los siguientes días. El día de hoy, chubascos y tormentas eléctricas que estarán latentes para los siguientes días.